Bueno, los cambios que se han hecho, se han incorporado Vox en construcción de en seco, son ocho en total, más el bufet. Bueno, hoy día, hoy martes, se hace la apertura de sobres, así que vamos a conocer las personas que han pedido la licitación. Hay muchos interesados, bueno, hay una renovación de tres empresas, de tres personas que tenían ya la concesión, el Consejo Deliberante les otorgó la renovación por cinco años. Bueno, ¿en qué condiciones estaba hace seis meses atrás la terminal? Bueno, en muy malas condiciones, esto ya viene de hace un tiempo, muy deteriorada, con muchos vidrios rotos, no tenía prácticamente, bueno, los baños estaban prácticamente, digamos, no se podía ni usar, el baño de discapacitados estaba utilizado para depósito. Bueno, eran muy, bueno, las condiciones de afuera, en las dársenas, con todo lo que es la de las paromas, o sea, muy sucio, muy deteriorado, falta de mantenimiento, pero bueno, de parte de todos, digamos, no únicamente de responsabilidad de nuestra, sino de todos. Hemos visto muchos cambios, ya no está sucio como antes, o sea, hemos venido manteniendo durante todo este tiempo la terminal, una vez que se concluyó, los dos meses que el intendente dijo, pero bueno, hemos estado durante todo este tiempo acá, manteniéndolo con seguridad permanente a las 24 horas, eso también va a ser así, va a ser hasta las 12, va a estar abierto, pero la seguridad va a estar 24 horas.